La cumbia tiene su nombre Y tú tienes la culpa de las alegrías de mi corazón Por eso te quiero, por eso te sueño, por eso yo digo Te quiero, te quiero, por eso lo digo Te extraño, te sueño, cariñito mío Te quiero, te quiero, por eso lo digo Te extraño, te sueño, cariñito mío